El presidente de la cooperativa Sudantex, Marcelo Bruno, se refirió días pasados a las complicaciones legales de trámites demorados en el municipio. No hemos avanzado en lo legal, lo que es de la parte que le toca al municipio, vemos que está todo muy quieto, que todavía no se ha avanzado en la expropiación, entonces eso no nos da temor, pero estamos muy alerta en lo que puede llegar a pasar. Esta mañana, la secretaria legal y técnica del municipio, Luciana David, realizó algunas aclaraciones respecto de estos y otros dichos de Marcelo Bruno, que de acuerdo a la funcionaria, lo sorprendió, ingrata e injustamente. Aclarar sobre las versiones que han salido en la prensa, del señor Bruno, que es quien está como presidente de la cooperativa de información, ex Sudantex, lo que fue antes Sudantex, con el conflicto del empresario Arias y la empresa H&M. Nos hubiera encantado tomar conocimiento por otro canal, como es una oficina, y cuáles eran sus necesidades y poder solventarlas fuera de las declaraciones que han vertido. Por un lado está el tema legal, en el cual hemos avanzado y hemos tenido sobre el fin de año una muy buena noticia, como es la denegación de una medida cautelar, que el juez entendió que nosotros teníamos las armas para haber tomado posesión, o por lo menos desvirtuar el pedido de una medida cautelar sacando al municipio de la toma de posesión realizada, con lo cual eso le genera la tranquilidad de que mientras transita el proceso judicial, y nosotros seguimos con lo que es el procedimiento, la producción de pruebas, la etapa luego cuando venga la etapa de sentencia, las futuras apelaciones que pueda haber, si va bien o mal para ambas partes, digamos Arias y el municipio. En todo ese proceso legal, a fin de año tuvimos una muy buena noticia, que era la denegación de una medida cautelar pedida por Arias, y dándonos la razón a nosotros de que podíamos voltear este argumento, por un lado eso. Por otro lado, la semana que viene nosotros estamos teniendo, estamos concertando, finalmente queda que arreglemos la fecha, pero vamos a estar en la Escribanía General de Gobierno para conversar sobre este tema, era uno de los temas de agenda para conversar en la Escribanía, junto con terrenos y otros tipos de regularización dominial que estamos trabajando en conjunto, con una próxima visita que va a ser la Escribanía acá a Azul, y entendiendo que también podríamos llegar a ver de qué manera ellos entienden la instrumentación o la mejor forma de instrumentar el traspaso de las escrituras nuevamente a nombre del municipio, o si ellos entienden que hay que sí o sí transitar y finalizar esta vía legal ya iniciada. Eso por un lado en el aspecto jurídico, por el otro lado hay municipal, que tiene que ver con esta demanda que nos inicia Arias al municipio. Por el otro lado está el otorgamiento de la matrícula y la habilitación de un CUIT para que ellos empiecen a funcionar como cooperativa. La municipalidad también como iniciativa, y esto en cuanto a los proyectos que hay de formación de la dirección de cooperativas y lo que es formación o instrucción de futuros cooperativistas, hemos hecho varias gestiones, hemos estado en interacción con la dirección de Darío Mónaco, y hemos logrado por un convenio marco con FECOTRA, instrumentar una especie de préstamo de CUIT para que ellos en blanco puedan comprar y vender con otro CUIT prestado de una cooperativa que establece contacto a la Federación de Cooperativas de Trabajo. Mientras tanto, ellos tenían de forma privada que manejar el tema del INAES y la habilitación que en realidad se hace en provincia, la habilitación de la matrícula propia. Nosotros logramos este paliativo con otra cooperativa, pero de todos modos la gestión es legal de una empresa de un tipo societario privado que se tiene que generar por intermedio de instrumentos que tienen que darse ellos. Sin embargo, y pese a ser privado, nosotros siempre nos hemos puesto a disposición, el intendente ha realizado en dos oportunidades una rogatoria al doctor Griffin, que es quien está como presidente del INAES, y hemos realizado, acompañado toda la documental necesaria para que esta cooperativa pueda realmente obtener su personería. No sé los motivos por los cuales el INAES o la provincia no les ha dado la matrícula. Realmente también me hubiera gustado conversar por ahí con la persona que esté a cargo de llevar las gestiones en lo privado y saber en qué le podemos facilitar o qué camino allanarle o qué gestión adicional podemos hacer desde el municipio, pero no estábamos en conocimiento de esta problemática desde el punto de vista formal. ¿Esto significaría que bajo ningún punto es cierto de que en el municipio está la traba legal, como lo manifestó el presidente de la cooperativa? De ninguna manera en el municipio hay ninguna traba legal para que ellos estén trabajando. Incluso, ahora hablando también con esto de las trabas, es importante manifestar que en el momento ellos mencionan en la nota, Bruno, no quiero generalizar, simplemente el presidente, menciona que ellos han tenido inconvenientes en la obtención de las correas, en la obtención de materiales. Nosotros con las empresas, cuando nos han manifestado algún tipo de dificultad, me he comunicado yo personalmente, o el director de cooperativas Darío Mónaco, incluso hemos ido a buscar nosotros el material y hemos solucionado una especie de boicot o de sabotaje que hubo en la primera compra y la hemos gestionado pura y exclusivamente desde el municipio, trayendo con recursos municipales esos bienes a la cooperativa, que fue la primera compra, ese subsidio de 93.000 pesos, que fue el último subsidio de una serie que en este momento eran bienes de uso y de capital para generar la empresa y no de consumo como los anteriores subsidios que se habían dado en estos cuatro meses que nos tocó transitar duras épocas. Entonces también esa reflexión de Bruno nos sorprende ingratamente e injustamente porque no es nada de lo que se ha hecho desde la gestión ni con las órdenes que nos imparte el intendente.